No, lo que yo noté fueron cosas que se hicieron en los partidos que yo no había marcado, claro. Y cosas que, bueno, son muy profundas y tampoco te las voy a decir, pero realmente... Oyeron conversaciones telefónicas de familiares a jugadores. ¿Oyeron quién? ¿Tú? Yo no, yo no. Por eso no te lo puedo asegurar. ¿En el equipo? Gente del equipo. Gente del equipo de la federación. Sí, sí, sí. Que hablaban los jugadores con sus familiares. Los familiares le preguntaban que... ¿Cómo estaban? Que no, no, después de la actitud, cuando ya quedamos eliminados. Sí. Habían pasado cosas en los partidos que no son normales. Ese fue el gran problema que hubo. Porque aquel equipo era... Lo que no era... ¿La familiares le preguntaban que hubo ahí? ¿Quién primero? Gracias.